El 23 de diciembre de 1975, Camilo Sesto lanzó su sexto álbum. A diferencia de sus trabajos anteriores, este fue un disco conceptual, donde todas las canciones estaban basadas en la vida de Jesús de Nazaret y pertenecían al género ópera rock. Este trabajo es una adaptación al español de Jesucristo Superstar, exitosa obra del productor inglés Andrew Lloyd Webber, que había sido estrenada unos años antes en Inglaterra y que Camilo había visto varias veces en Londres. Este disco fue producido por Camilo Sesto, José Fernández y Teddy Bautista. Las grabaciones se realizaron en Madrid y fue lanzado bajo el sello Ariola. Los arreglos también fueron de Teddy Bautista, quien además interpretó a Judas Iscariote. Este trabajo se realizó específicamente para llevarlo a los escenarios y la puesta en escena fue en el Teatro Alcalá Palace en Madrid. Se estrenó el 6 de noviembre de 1975 y finalizó el 28 de marzo de 1976, cuatro meses de presentaciones que tuvieron mucho éxito entre el público y elevó aún más la popularidad de Camilo Sesto. La canción más conocida de este trabajo fue Getsemaní, que Camilo siguió interpretando en sus conciertos durante los siguientes años. Y a ti, ¿qué temas te gustaron de esta ambiciosa obra de Camilo Sesto?